¡Aplausos! Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofía, sí Mira, ¿Aplausos? Para el Presente de sal Traducido por ver Todo empieza a girar, yo me dejo llevar Como el mar me pega, sin promedas niegas Te quiero ver bailar, como no me quiero poder Lejos, lejos, no me hagas esperar Como el mar me pega, como el mar me pega, lejos, no me hagas O veras, tengo tengo canela, de la ciudad buena, esta noche lo va a parar ¿Dónde cierra? Eve en著 la panela Pero si lo tal poera Esta noche no ap clearer ối de la salud Y yo Vendo site woulda voglia indeed Electro Chate Correcto law It can be Directro of a ExxQ Chate 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!